El gobernador del Callao Con el gobernador del Callao Conselado Andrés Ramos Ochoa Flamante Gobernador del Callao Buenas noches Bienvenido a VozTV ¿Cómo ha encontrado la gobernación del Callao? ¿La gobernación del Callao? Bueno, ya hemos hecho nuestro programa Un informe situacional De cómo hemos encontrado La gobernación del Callao Al Ministerio Interior Pero en este informe Hemos colocado todos los aspectos Principalmente, infraestructuralmente Nos han quitado El local de la prefectura Digo, nos han quitado Porque lo hizo Alan García En coordinación con el alcalde Juan Sotomayor Creo que lo hicieron en 5 días Bueno, estamos tomando Todos los... ¿Cómo se hizo los administrativos? Administrativamente estamos viendo La forma de cómo Lograr que este local vuelva A la gobernación Asimismo, en cuanto a lo procesal Nos hemos encontrado Con las sorpresas Porque no conocía los datos exactos Pero aproximadamente son De 10 a 15 casos De garantía De petición de garantías Personales Y de 2 a 3 garantías Procesorias que se presenten diariamente Es bastante carga procesal Es bastante carga procesal Para la cantidad de empleados Con que cuenta los servidores Con que cuenta la gobernación La gobernación actualmente Está contando con 2 servidores de carrera Y bueno, dos personas Que nos están apoyando A Don Orem Gracias a las gestiones De algunos amigos Pero que Son... La cantidad de personas Es insuficiente Como para poder Nosotros Cubrir todos los... Todos los procedimientos administrativos Que quedan pendientes Que nos han dejado De la gestión anterior Bueno, este... En lo que respecta Por ejemplo Los tenintes gobernadores Sí, ya estamos... Estábamos trabajando Hasta este momento Con los tenintes gobernadores De la gestión anterior Pero ya estamos evaluando Los nuevos que van a asumir Será en estas... Dos próximas semanas Y aparte de eso ¿Qué más podría decirle Sobre la gobernación? Bueno, que es Un arduo trabajo De representación Estamos, este... Ya como parte De nuestra labor De nuestra gestión Estamos, este... Coordinando ya Con la Policía Nacional Hemos visitado Todas las comisarías Del Callao Y también De ventanilla De los distritos Y para Tratar de Hacer una coordinación Más estrecha Con los comisarios Y los tenintes gobernadores Porque siempre ha habido Quejas de parte De los Tenintes gobernadores De que no se les Podía O no se los atendía De forma adecuada De forma adecuada Exacto Habla, justamente Un punto importante Habló sobre la parte Distrital ¿Cómo se ha encontrado La gobernación En el distrito de La Perla? ¿Cuál es la situación? Bueno Ya, dicho que se me pasó Que queremos saber ¿Dónde va a ser La oficina De la De la gobernación En La Perla? Claro, entonces Tendría que preguntarle A la nueva gobernadora De La Perla Porque ella es la encargada De esta ¿Tiene algún informe O algún alcance? Todavía no Estoy esperando Que la saliente Gobernadora Este presente Sus últimos informes Y también Este Ahora Que va a ser La juramentación De la nueva gobernadora Voy a Informarle Más o menos Cómo debe hacer También sus informes A la gobernación regional Aprovechando eso ¿No? Lógicamente Gracias Muchas gracias Por la experiencia